¡Liberta! 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 ¡Libertad! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A por ellos! ¡A por ellos! Son manifestaciones con personas de 60, de 80, de 10 años. Son manifestaciones en paz. Ahora, no nos calla nadie. Entonces, vamos todos juntos, por favor. Y todos con nuestra libertad vamos a gritar y vamos a hacer nuestra ofrenda en la Plaza de España. Una más. Gracias por venir a todos y sois todos cojonudos. ¡Viva la libertad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Feliz alive, feroz! ¡Viva la libertad! ¡Liva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Liva la libertad! ¡Gracias! Un informe científico que avale que los restaurantes o los bares son centros de contagio. Entonces, para cualquier cosa, siempre es la restauración y la hostelería los que tenemos, supuestamente, la culpa de los contagios, cuando no hay ningún informe que lo diga. Entonces, compañeros, tenemos una noticia que va. Había una manifestación y gracias a la presión social que habéis ejercido todos, han echado para atrás la manifestación. Esta batalla está ganada. ¡Viva la resistencia, compañeros! Ahora, a partir de ahora, tenemos que seguir peleando. Tenemos que seguir peleando contra las instituciones. Tenemos que seguir denunciando todos los casos opresores. No podéis desfallecer ninguno. Cuando haya alguien que os ataque, pedir ayuda, que allí estaremos. El pueblo es un sentimiento. Los ciudadanos es una forma de hablar a la gente, pero el pueblo es un sentimiento de unión y de fraternidad. Cuando alguien se necesita, allí estaremos todos. Así que, cualquier caso que haya que denunciar, tenéis que decirlo, porque allí vamos a estar todos, juntos, los palmesanos, los mallorquines, como una resistencia real. No esto que se hace de pantomima. Tenéis todos, por decirlo de algún modo, unos bemoles muy grandes. Muchísimas gracias por venir. Vamos a seguir protestando por lo que es justo. ¡Viva la resistencia! ¡Viva la resistencia! ¡Viva la resistencia!